Bueno, pues el tema obligado, la mamá moderna. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado Marcela? Amable auditorio, buenos días. Sí, un tema muy... bueno, dicen que la mamá, no dicen, es una estadística que se tiene acerca de cuál es el día más popular en México. En México tenemos la Navidad, el 10 de mayo y luego el 12 de diciembre, digo, hablando de la madre en la cuestión católica. Pero el estar en segundo lugar, digo, nos habla de una experiencia que nos dice que la madre es importante. Sabemos que es importante en la cultura mexicana y a lo largo de muchos tiempos, arquetípicamente, que es arquetípicamente, diría yo, son símbolos que representan muchísimas cosas a través de muchos años, ¿no? Y la madre para el mexicano siempre ha sido alguien importante, alguien que representa el amor, que representa la autoridad velada, la que representa la capacidad de unir a la familia, la que representa tantas y tantas cosas que se le asignan a ese rol y a ese personaje. ¿Ha cambiado con el tiempo? Me parece que sí ha cambiado, pero no en esencia, ¿no? Ya los matrimonios de hace 50 años, 40 años o las parejas de hace tiempo, se decía que el padre era el fuerte, el padre era el proveedor, el padre era el que tenía la capacidad de poner la autoridad en casa. Finalmente, la que estaba muy cercana y la que tenía la autoridad velada era la madre, ¿no? No por algo existían estas películas tan famosas de esta madre que en momentos parecía como que su agresión era más bien pasiva, no era por debajo del agua, pero manejaba mucho a las familias, incluso también con esta manipulación, que le tenemos miedo a decirlo, pero en México todavía existe esta madre manipuladora de tengo ocho hijos en casa, falta el noveno que está en Los Ángeles, pero como no vino, entonces yo estoy muy muy triste porque deberemos estar los nueve, no nada más los ocho, o la madre que se siente capaz de decir esta frase que me da mucha risa. ¿Las mamás de hoy hacen eso? No, las mamás han cambiado en la manipulación, pero sí todavía las mamás recientes, de unos treinta años, lo decían. Ahora las mamás han, bueno, esta frase que comentaba yo es esta de, es que ya nada más me quedan dos hijos, ¿no? Y luego le preguntas a la mamá, ¿cómo que nada más dos hijos? Es que no se me han casado. Pero estás hablando de dos generaciones para atrás. De los treinta todavía, hace treinta años, pero ponte las mamás de ahora, ¿cómo son? No, bueno, es que las mamás de ahora no nada más tienen a los hijos. Claro. Tienen otro tipo de ocupaciones y preocupaciones, ¿no? Ocupaciones fuera del hogar y ya no, los hijos, la vida no gira en torno a los hijos. No, pero siguen siendo todavía muy activas en el poder que tienen en la casa. Lo que pasa es que ya está velado, está muy por debajo del agua. Las mujeres ahora, fíjate, hay estadísticas muy claras sobre qué ha pasado ahora sobre la maternidad incluso. La maternidad ya se decide más por el lado de la mujer. Eso no es manipulación, eso es una decisión y es bueno. Pero también se ha retrasado mucho y hay muchas cosas que se dan en la pareja actual, sin hijos, con hijos pequeños, donde la mujer sí es manipuladora. Lo que pasa es que le hemos dado este papel de una mujer que ha sido violentada durante muchos años. Claro que sí ha sido violentada, pero si hay manipulación emocional. ¿A qué te refieres con manipuladora? Con controladora, con chantajes emocionales que hay respecto a los hijos pequeños, respecto a la misma pareja, respecto a las mismas relaciones familiares. ¿Por qué todavía no hay equidad? No, no, no hay equidad. Si hubiese equidad, si hubiese un tú a tú y una a la par respecto a las responsabilidades, a lo mejor no habría necesidad de utilizar eso que tú dices que es chantaje o eso que tú dices que es manipulación. Es que a mí me da miedo que sea un estereotipo y que sea un estigma con el que tengamos que navegar las mujeres por siempre. Manipuladora, chantajistas, histéricas, o sea, déjame tantito. No, no, estamos hablando de una parte, de la parte negativa, pero mira, decir que la equidad va a funcionar y va a generar esto, la verdadera equidad, sí, pero ahorita tenemos una equidad medio disfrazadona donde el hombre cede, cede y la mujer como no sabe ocupar un espacio equitativo lo que hace es que se desquita, que toma poder diferente. Tuve un divorcio. ¿A dónde se van los hijos? Con la mamá. Ajá, ¿y el papá? No, el papá los tiene de fin de semana. Claro, ¿y qué pasa con ese sufrimiento? ¿Qué pasa con esa depresión? ¿Qué pasa con esa tristeza? ¿Del papá? Sí, claro, ahora que hablaban del suicidio. ¿Y de la mamá? Claro, pero la mamá se queda con los hijos. No, bueno, pues se queda porque es una cuestión de maternidad. No, es una cuestión inequitativa. Sí, claro, 100%. O sea, ¿tú ve cuántos papás hay deprimidos que están divorciados? Y muchas veces no es porque sea culpa de las infidelidades o de los problemas del papá. A veces fue por la misma mamá. Esos temas no los vemos. El dinero. Bueno, te doy una frase, es que estamos hablando del lado negativo. Pero el dinero, ¿qué dice la mujer? Tenemos cuarenta mil pesos en casa, cuarenta mil son míos. Y la mujer dice, es que los veinte son para mí. Sí, yo a ti no te pido nada. Y las colegiaturas, y la casa, y los coches, y el mantenimiento, eso es inequitativo. Nada más que decimos, es que la madre es lo más maravilloso. No necesariamente. Tiene muchas cosas buenas la mamá actual, claro. Pero también tendríamos que hablar de las cosas negativas. Ese es inequitativo. Sí, lo negativo a lo mejor, no sé, desde mi perspectiva de mujer y de mamá, yo lo que te diría es que lo que sucede hoy en día es que tenemos un montón de responsabilidades que nosotras mismas nos hemos echado a cuestas. En ánimos de esa equidad y ese no sentirnos también manipuladas. Si nosotros somos manipuladoras, ustedes los hombres también. Por supuesto. Porque ustedes manipulan, durante mucho tiempo manipularon con el dinero. Pero cada quien es responsable de su conducta. Pero te estoy diciendo, así como nosotros tendríamos que asumir nuestra responsabilidad de manipuladoras, pues ustedes también asuman la responsabilidad de manipuladores. Ya lo hablaríamos, digamos, el día del padre, pues. No, yo creo que el día de la madre, es que no podemos escindir. Sí, lo que pasa es que... Tú eres madre porque hubo un padre. No, pero no podemos darle la responsabilidad del 100% de la violencia al hombre. Eso es inequitativo. Yo no estoy diciendo que sea así. La mujer en la manipulación y en el chantaje, en esas conductas, es inequitativa. Por tanto, manipuladoras. Y el hombre en la manipulación y en el chantaje también es inequitativo. Claro, pero no estamos diciendo que la mujer sea maravillosa y el hombre el malo. El hombre ha sido violento, sí, y tiene que cambiar eso. No, pero así como tú lo estás planteando, es que la mujer es nada de maravillosa. No, no, no. Es terrible. No, no, no. Estamos hablando del lado de la manipulación, que no ha cambiado con los años. Se ha hecho sutil. Yo creo que sí. A ver, eso del dinero, ¿a poco no te parece inequitativo? Bueno, pero ¿a poco a ti no te parece inequitativo que haya tantos hombres que no le dan un 5 a la mujer? Claro. Porque a la mujer le dicen, es que tú no sabes comprar. Por supuesto, pero estamos hablando de... Y la tienen amarrada. Claro. Porque no le sueltan un 5. Pero la otra manipulación también existe. No, todos, todos manipulamos. Exacto. Pero estamos hablando de la manipulación materna que se ha sutilizado, se ha hecho sutil, pues. ¿Qué cosas tienes buenas? Una mujer que ha cubierto muchos roles, una mujer que ha salido socialmente adelante, una mujer que incluso se vuelve la mamá del propio esposo en muchos sentidos. Entonces, tenemos una mamá brillante en todos esos aspectos, pero no podemos dejar de lado esta parte sutil de la manipulación que sí sigue pasando a pesar de los 30 años, nada más que ha cambiado. Que además tampoco se debe generalizar, ¿verdad? Exacto. Porque evidentemente ahí no son arquetipos que quepan a todas las madres ni a todos los padres. Hay sus matices en ambos lados. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido que hoy, por ser víspera del 10 de mayo, estamos hablando de la mamá. En junio ya tocará hablar del papá y de ver cuáles son también todos los deberes que tiene y los haberes, ¿verdad? Pero en este caso sí es, esta evolución de la que has hablado es muy cierta. Digo, ya no es la mamá de Sara García de las películas de antaño, ahora ya es otra, una diferencia muy grande. Pero sí es cierto, sí persiste esa manipulación y sí persiste ese chantaje mucho más matizado y en ambos lados. Sí, tanto del lado de la mujer como del lado del hombre. No puedo contar dos. No, no, Marcela, Marcela, no, tampoco te victimices, o sea. No, me estoy victimizando. Lo que menos tengo es victimizarme y menos en un ambiente donde están todos los hombres. No, no me victimizo, nada más que sí me parece que por eso, les decía yo en un principio, que tendríamos que romper con los modelos, por los paradigmas, los estigmas que existen y que además, pues a veces es estar contra la pared, las mujeres a veces no tienen más recursos que esos, que decirle, oye, estoy todo el santo día en la casa, estoy cuidando a los hijos todo el día, estoy cocinando todo el día, no me merezco esto. Y si eso es chantaje, bueno, pues que valga el chantaje, ¿no? No, mira, es que ahí es donde entramos en la polarización, me parece ahora tan de moda la polarización. Bueno, no es que estén mal ni bien, es un fenómeno, y es un fenómeno cultural. Obviamente el hombre, tenemos un chorro de problemas añejos y estamos en un mundo machista, pero lo que tratamos de ver es el cambio de conciencia a través de la responsabilidad de tus propias conductas. Sí existe mucho la victimización de la mujer, ¿eh? Eso, digo, yo sé que hay muchas mujeres que dicen, no, no, es así. Claro que existe la victimización. Hay muchas mujeres que se ven a través de los ojos de los hijos actualmente. Oye, se ha dado por el fenómeno. Sí, claro, pero no podemos trabajar nuestra responsabilidad adulta echándole la culpa al otro. Y que además son, las condiciones de la mujer son más adversas que las condiciones del hombre. Eso es innegable completamente. Sí, estamos en un mundo machista, o sea, un mundo donde una mujer crece. Ahí es donde se me hace lo valioso de la mujer hoy en día, ¿no? Que ha podido, el rol de mujer, el rol de mamá, el rol de hija, y está asumiendo algo que luego se puede considerar que sea agresivo, que no lo es. Me parece que por primera vez en mucho tiempo, que siento yo que ese es el gran logro que se tiene, las mujeres están pensando más en mujeres. No en la hija, no en la mamá, no en la hermana, no en la esposa. Entonces, ahora es una mujer, me parece, a mí desde el punto de vista personal, que sí ha crecido en ese aspecto. Pero sí siento yo que tendremos que checar ese matiz de manipulación y victimización que sí existe en las mujeres. ¿Existe en el hombre? Sí. Es cierto, pero a mí me gustó mucho la participación que tuvieron a las ocho de la mañana, la verdad, la venía escuchando, ya no escuché bien el nombre. Pero esto... De Castro Cárdenas. Claro, de esto de los suicidios, no. Ah, no. No, no, no. No, no, de Luis Alfredo Medina. Luis Alfredo Medina. Decía en Gómez, bueno, en Gómez y Lerdo, Estado de Durango, yo estoy muy convencido de que esas estadísticas tienen que ver, obviamente, mucho con la depresión. Él hablaba de personas entre 40 años. Hay muchos hombres deprimidos porque el papel de padre está cambiando, y está cambiando porque el hombre también, en esta violencia, no pobrecito, ni en la responsabilidad que le toca, también le ha ido de la patada. Ah, porque es un hombre que se tiene que mantener fuerte, que no se tiene que entristecer, que siente que... Pero eso no es victimización, ¿verdad? No, no. No, 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 no es victimización. No, victimización es cuando dicen, es que yo me quedo aquí sola, y él no me da dinero, y él no me quiere. Pues piénsalo en quedarte en la relación. Es que él maneja todo el dinero. Pero sí hay un sometimiento de mucho tiempo, pero no podemos decir, hay mujeres muy agresivas, Marcela. Sí, sí me mayoritearon, Juanito. Están acá interactuando por las redes y están... Hay mucha gente que está comentando, pero sí, es un gran tema. Es una cuestión también cultural, la manera, la devoción que aquí en México se le guarda a la madre, el acompañamiento que esperamos de la madre prácticamente hasta el fin de sus vidas, cuando en muchos otros países, pues la separación de los hijos, de los padres, de la familia de origen, se da de manera natural. Los 18, nosotros aquí queremos tener a los hijos hasta que... nos destetamos hasta que empiezan a tener a sus primeros hijos, tal vez, y ni siquiera así. Entonces, sí hay muchas cosas que tenemos que cambiar en el paradigma de mamá, ¿no? Pues ya le tocará el próximo mes al papá, ¿verdad? Esperaré con gusto. Ok, el Neuro Miranda en Twitter. Gracias, Toño Miranda.